¿Qué es el Departamento de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad? ¿Qué es el Departamento de la Unidad 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 de la Unidad? ¿Qué es el Departamento de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad? ¿Qué es el Departamento de la Unidad 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 de la Unidad? Lo principal de nosotros y el objetivo de nosotros como servidores públicos es salvaguardar, o mejor, cubrir todas las necesidades de la población araucana en materia de seguridad, en el caso de Policía Nacional. Ese es el mensaje que nuestro querido director, el señor General William René Salamanca, siempre nos transmite y nos dice, replíquenlo en todas y cada una de sus unidades. Yo he trabajado en bastantes unidades a nivel nacional y siempre hemos replicado el mismo mensaje. Lo bonito de esto es que uno conoce muchas culturas, conoce muchas, la problemática de todo el país y hay cosas que se pueden aplicar, se pueden aplicar al servicio de policía a la satisfacción de las necesidades. Lo importante es, esto que siempre se progona en el nuevo modelo del servicio de vigilancia, esta alianza entre autoridades, instituciones y comunidad en general. Esto prácticamente es el pilar para la satisfacción, como lo he dicho varias veces, la satisfacción de las necesidades de nuestra comunidad. Agradecido 100% por este espacio que me dan, para mí es muy importante, la idea es empezar a trabajar desde ya, por las necesidades que tiene la población en cada una de las estaciones. Ir a cada una de las estaciones y conocer la problemática. Para de acuerdo a eso uno hacer los diagnósticos y empezar a hacer las actividades necesarias, pero eso no puede esperar tiempo, eso toca hacerlo desde ya. Desde ya, el servicio de policía es continuo y no puede parar, como lo digo. Muchas gracias de verdad, muchas gracias por este espacio, les agradezco a todos los honorables diputados que me hayan dado este espacio en su agenda tan apretada y tan importante para darme a conocer, para que conozcan de pronto las expectativas que tengo yo como comandante y lo importante que es esta puerta para coordinar y ejecutar todas las actividades en materia de policía que se requiera o que requiera mejor la población araucana.